Cambiamos de tema, la controversia tras la muerte de Diego Armando Maradona sigue escalando. Su médico de cabecera está siendo investigado por sospechas de homicidio involuntario, pero un abogado de Maradona ya salió en su defensa. Mariela Diegues tiene la polémica desde Buenos Aires, Argentina. El médico de Maradona intentó declarar en la investigación que lo señala como principal sospechoso de homicidio culposo, pero como aún no ha sido acusado formalmente, se tuvo que ir de tribunales a la espera de una citación. No declaró porque no está formalmente imputado y no le pudieron tomar declaración testimonial. Las hijas de Maradona creen que al padre no lo cuidaron bien y que Luque era el responsable. En cambio, el apoderado en vida del 10, Matías Morla, defendió al médico escribiendo en Twitter. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo, dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. Morla, que intentó sin éxito sumar a las hermanas de Maradona como aliadas en la causa, está enfrentado a la ex de Maradona, Claudia Villafaña y a sus hijas. Y bueno, por la plata no vamos a pelear. Siempre hay intereses del dinero, el dinero creo que estropea todo. La madre del hijo menor de 7 años del ídolo del fútbol sí se sumó a la causa. Su abogado es también su novio, que hizo público un mensaje reciente en el que Maradona le encarga el bienestar de su ex y el del niño de ambos. Cuídala mucho y de paso me cuidás a mi ángel. Los últimos días en la vida del 10 están siendo investigados minuciosamente. La enfermera que lo controlaba cuando murió, contó en tribunales que Maradona se cayó después de la operación, que se golpeó la cabeza y que ningún médico lo revisó. Y en medio de esta batalla legal siguen los homenajes. El club de sus amores le rindió tributo con una de las hijas sentada en su palco mirando el último partido. Y en Argentina todo es Maradona. En Buenos Aires, Mariela Diegues, Noticias Telemundo.